Operación Moncloa, las razones por las que Rajoy vuelve a Comunitat. El presidente Mariano Rajoy en Castellón, en Alicante, en Valencia. Disuelto el cordón sanitario, los ministros y cargos nacionales del PP han puesto como objetivo la Comunitat Valenciana. Mariano Rajoy estrenó en enero el AVE a Castellón y se fue raudo. Este viernes estará en Alicante. Y como no hay dos sin tres, el próximo mes todo apunta que estará en fallas, por primera vez desde los tiempos de Rita, en el balcón aprovechando que los eurodiputados del PP celebran unas jornadas en la ciudad. La vicepresidenta, Saez de Santa María acudió este miércoles a Valencia para hablar con los suyos y sobre todo con los empresarios cerca de dos horas. De paso adelantaba el nombramiento del valenciano Rubén Moreno como secretario de Estado dando así por disuelto el cordón sanitario que Moncloa barra Génova había construido con el PPCVI. Por extensión, con la Comunitat. El plan de choque para la reconquista de Madrid y de Valencia se trazó al concluir el verano y en las jornadas interparlamentarias de Palma de Mallorca, en la que se decidió que en primavera se darán a conocer los cabezas de cartel al ayuntamiento. Pablo Casado es seguro en Madrid y en Valencia, lo lógico siguiendo la pauta de candidatos experimentados, es que el alcohol de IAval sea la diputada autonómica María José Catalá o el eurodiputado Esteban González Pons. Santa María tenía tres objetivos en Valencia, proclamar a Isabel Bonig, explicitar que la autonomía valenciana es objetivo prioritario tras los resultados electorales en Cataluña y la eclosión de ciudadanos y, sobre todo, trasladar a los empresarios un compromiso de atención y de inversión tras la protesta del 18N por la financiación. La vicepresidenta se dedicó más a tomar nota que a hacer promesas. Dentro de estas últimas se incluyó el corredor mediterráneo y las infraestructuras en carreteras y la red ferroviaria de cercanías. La política de agua y la gestión de la ministra García Tejerina estuvo muy presentes como las peticiones de los autónomos y el pequeño comercio. La puesta en marcha del AVE a Castellón, más allá de los retrasos y del incidente en la inauguración, ha sido bien recibida por la sociedad civil. Rajoy, que acude a Alicante con la excusa del 50 aniversario del aeropuerto del Altet, trata de replicar el discurso reivindicativo del Consel de las Infraestructuras. En el argumentario distribuido por el PP a sus cargos se incluye un listado de las obras acometidas, licitadas o en en proyecto, que, según el Ministerio de Fomento, Inigo de la Serna, supone la inversión más importantes en las últimas décadas en la comunidad. La dirección popular confiada en lograr la Alcaldía de Alicante, en manos del doblemente imputado Gabriele Chavarri, prepara una artillería a todos los niveles. A mediados de mes se celebra una interparlamentaria sectorial, que más allá de la cuestión concreta, servirá para tratar de visibilizar que el PSOE no actúa ante casos de corrupción propios. Por último, la presencia de los eurodiputados del Partido Popular en fallas concluye esta fase de reivindicación y de autoestima en espera de la Convención en Andalucía en la que se darán a conocer oficialmente los candidatos de las grandes capitales. Gracias.